de apoyo a estudiantes. Muy buenos días, directora, qué gusto saludarle. Buenos días, Humberto, un gusto saludarte igual, y a todos los auditores que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar en comunicación. ¿Puedes platicar un poquito cómo van los programas de apoyo, directora? Sí, claro. Tenemos ya para iniciar ese curso escolar la convocatoria de becas que va a salir, becas económicas que sale la próxima semana, y comentarle a todos los que nos escuchan que aunque desde el ayuntamiento el tema educativo no sería algo que realmente contete al municipio, siempre el alcalde Renan Barrera, pues muy pendiente, hemos estado tratados de aportar este granito de arena, y ahora con estas becas que aumentan este ciclo escolar a 4,171. Vamos a tener 1,500 becas más para ofrecer en este ciclo escolar, y pues sale la convocatoria la próxima semana, el 5 de octubre, y que estén muy pendientes, por favor, de las redes del alcalde, arroba Renan Barrera, y del Ayuntamiento de Mérida, pues para ver todos los requisitos, y todas las sedes a donde vamos a estar recibiendo toda la documentación. Ese es un punto que me gustaría comentarles, que pues durante la pandemia se hicieron de manera en línea las instrucciones, ya lo vamos a hacer de manera presencial, pues también acercándonos a toda la ciudadanía, se van a abrir tres sedes en el sur, norte, oriente y poniente, para que puedan acudir de manera más accesible a llevar toda su documentación. Excelente. Estas becas aplican para escuelas públicas y privadas? Estas, qué bueno que lo mencionas, son becas para escuelas públicas, del segundo al sexto grado de primaria, y los tres grados de secundaria, y tienen que, pues, son becas para médica y sanitaria. Correcto. Los requisitos es tener un promedio en primaria de 8 y en secundaria de 7.5. ¿Aplica también una renovación para quienes ya habían aplicado anteriormente? Sí, por supuesto. Esta es una beca que se da por tres años, y vamos a tener un número importante, un poquito más de 1,500 becas que se van a renovar, que ya están en proceso, y pues sí también comentarles que de todos estos documentos que son muy sencillos, el que sí es importante de que los que quieran acceder a estas becas vayan solicitando este contrante de estudios, que eso luego la escuela les tarda un poquito, ¿no?, unos días, para que cuando llegue esta fecha y paga la convocatoria ya puedan y pues tener todo listo. Correcto. Un programa muy interesante que traen por allá es este Computadora en Casa. ¿Cómo van? Sí, mira, este es un programa que nace en la pandemia debido a que, pues, como todos lo vivimos encerrados y tenemos que estudiar en línea con nuestros hijos, a veces compartimos un celular o una computadora, pues, en ese momento el alcalde Renan Barrera pues nos instruye a varias direcciones a sacar este programa. Es un programa muy interesante ya que la computadora no es gratis. La computadora tiene un subsidio del 40% por parte del ayuntamiento y el 60% se da un crédito a pagar a 12.000. Entonces, realmente quedan unas mensualidades muy accesibles aproximadamente de 700 pesos y pues es un apoyo muy grande que se está dando a las familias y también para tratar de sanar este recado escolar que estamos teniendo tanto pues teniendo un aparato más una herramienta para poder estudiar y que llegamos a salir adelante más fácilmente con las tareas y todo lo que conlleva los estudios académicos. Excelente, pues continúan los programas, continúan los apoyos. Director, ¿algo más que quisiera platicar? Pues realmente que estén muy pendientes de las redes del alcalde arroba Renan Barrera y de las de Ayuntamiento para las dos convocatorias que van a salir tanto de VECAS como de computadora en casa y pues trabajando para la ciudadanía a través del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la información, le enviamos un saludo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la dermatóloga pediatra Dinora Chávez nos platicó todo el mundo.